Música 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 Hey moos a todos Aquí José Luis delante Traiéndoles Aria 51 Si señor Que yo veo un nuevo gameplay Que voy a subir para nuestro canal Te sigo Te sigo muchacho Te sigo Te sigo Que te apures joder Donde esta mi pinche arma Donde esta? Dame pues damelo Dame Dame carajo que me des Recoge tu arma en objetivo Ok muy bien señor Dame Dame Si señor que es esta arma Hola Crispin Toma 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 Venga pues venga Joder soy un macho Macho pecho peludo Para ganar esto de aqui Col compañero Coge algo mas de munición Y haremos un pequeño concurso Cuando quieras Cuando En donde quieras Y ahora mismo Pues venga De una Ok Utilizar en la mira El primero que de las 5 dianas Sería para el premio a casa Será mejor que metas un cargador nuevo jefe Ya lo enti Ok Que venga pues venga Ostras Vamos vamos Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Gané He ganado Crispin He ganado No me chingues No me chingues Joder no hay munición Que me cago en todo Y dos Y dos Y dos Y dos Hola Cállate Cállate Ok machos Vamos a correr Y dos 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 Que bueno Bien Cuatro Estas Bien Muy bien Un hombre casi muerto Y aquí un tipo totalmente queso Muestra la pata Joder Que es eso Dejame analizarte pendejo Ostras Joder Si Es Muy genial Si amigo Te diría que es muy genial Pero Joder Vamos muchachos Bueno chicos Es un nuevo gameplay que voy a subir para vuestro canal Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Si os gustais mucho Este nuevo Dizle Que he de subir para todos Este video Y todas Y todos De mis suscriptores Quedan suscribirán a vuestro canal Espero que os gustais mucho Joder Ramírez Sé que esto no es lo suyo Pero necesito que usted y su equipo ayuden en la búsqueda De acuerdo soldados Los dirigiremos en dos grupos Cold Como acá Chris y yo ocuparemos del helipuerto Muy bien Vamos Cold Vamos Vamos acá Tenemos que caminar la zona de la sala de tiro Muy bien Ok Muy bien Muy bien Ok Vamos allá Vamos a coger munición primeramente Ok Voy a usar en la mina Joder Me cuento Chope chope No chope chope No tiene ni nada Toma 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 petejo Mierda Cold Yo iré en círculos Tú síguelo Lo atraparemos en un fuego cruzado Ok Una pregunta ¿Por qué no puedo entrar aquí Y coger esas armas? Se viene que niña para mí Choke Bueno chavales Vamos a por el J Ok Con K que hago Con K que hago? Vota K Ok Pendejo Ha botado granada No quieres salir muy pronto, ¿no? Venga, pues venga, joder ¿Qué eres tú, maldito, eh? Dime que eres Joder, eres una basura para mí Eh, yo no he tirado ahí ¿Qué es como les ha pasado? Tío, ¿qué está pasando? Al gobierno se le están yendo las cosas de las manos aquí Esta biotecnología da escalofilos Capitán, Cole atrapó al tipo y nos dirigimos hacia allá Pero si yo no he sido Un equipo a recuperar el cuerpo No te molestes No te molestes Aquí no hay nada Ya los picaré cuando llegue allí Corto Al menos protegimos el camión tras el que iba Me pregunto qué llevará a que sea tan importante Chicos, al momento que vayan a hablar Eh, yo voy a hacer silencio Para que vosotros y vosotras escuchéis ¿Lo sonido? ¿Sí? Ok, chamaco ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Dame algo de bueno Sal de aquí, pendejo ¡Sal! ¡Aquí! Dime una pregunta Si es por aquí Ok, vamos Ok Ya yo estaba cogiendo municiones Aquí estoy pendejo Buen trabajo Me alegro de que estés Pero si no había nada De acuerdo, soldados Supuestamente el atentor está arreglado En marcha Con el equipo de emergencia Delta Hace 16 horas Reúnanse con ellos e informen de su estado Buena suerte caballeros Contamos con ustedes Adiós pendejo Sí, cállate pendejo Ahora sí Tendré que hacer silencio Para que vosotros y vosotras Escuchéis Lo que paséis Ok Ok A medida que descendíamos por la base Me fui dando cuenta de la magnitud de aquello Allá donde miráramos Veíamos secretos Aviones espía Armas prohibidas Y montones de gente asustada Que el virus estaba diseñado para ocultarse en su anfitrión Los infectados comenzaron a mutar en 4 horas Lo que perdían de humanidad Lo ganaban en fuerza Al principio los mandos pensaron que habían respondido rápido Que los protocolos habían funcionado Que el virus estaba controlado El gobierno no tenía muchas más opciones que responder con medidas extremas Cuando por aquí llegamos fue casi un alivio Comenzar la misión, hacer algo, cualquier cosa Suponía una oportunidad de olvidar lo que acabábamos de presenciar Ok, vamos allá a... Juegar ¡Eneminos! Está disparado ¿Atránsito del equipo de emergencia, bravo? Sí, solo ¿Atránsito? ¿Cuál es la situación? Sigue encargando contra nosotros Apenas conseguimos aguantar aquí Tenemos órdenes de pasar por aquí Y reunirnos con nuestro equipo Delta ¡Eneminos! 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 No sé, pero soy bien bueno con las minas Con las minas, con las minas, ¿no? Mira, ¿no? Basuras Un regalito de navidad les doy Digo, digo, digo Digo quería pegarle Déjame empezar a este pendejo ¡Eje! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Supresa! ¡Gee! ¡Gee! ¡A mí me gusta! Aquí vienen Joder Joder Uy, uy, uy Me gastaré todo Vamos ya Ok, tengo 5 horas ¿Qué cojo es eso? Joder What the fuck Y vamos, vamos muchachos Cope Poder Poder, 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 poder Poder, poder, poder 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 Cope Cope sí señor sí señor tengo doble arma y no venga pues venga ahora sí yo sabía joder me pueden ayudar que no me doy cuenta de ese cuerpo de eso es un cuerpo super contagiado no me va holy shit en la cara holy shit jejeje ostras que se están muriendo no 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 joder por qué me muerto me cago en todo aguantate me estás cagando me estás cagando oh 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 ok vamos 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 oi hay más de los muros si señor hemos encontrado la sala del generador lo arreglaremos en un instanti a mes que joder creo que puedo controlarlo desde aquí que joder busca los controles de la energía deberían estar por esa pasarela ok pendejo pues corta es que si voy es que si voy hay mucho amigo oh si señor pinche culeros pinche culeros ay 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 va espera 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 un momento espera un momento vamos tema de penteje capitán aquí macan ya ha regresado la energía volvemos para allá capitán aquí macan ya ha regresado la energía volvemos para allá por qué ha repetido dos veces que cojones va a pasar macan se ha nacido hombre 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 ha nacido macan por qué no se ha nacido que con un solido dentro de mando macan ha muerto solicito permiso de evapuación capitán debe continuar con su objetivo eso no importa una mierda macan ha muerto no escuchas aparte crispy su punto de inserción ya no es seguro no hay vuelta atrás debe seguir adelante Entendido, centro de mando Bravo, corto ¿Qué demonios? ¿Abandonamos a la calle? Crispy, no tenemos opción Debemos seguir adelante Cuanto antes hagamos esto Antes saldremos todos de aquí Concéntrate No lo creo Poco abierto Con cerebros Estás de alta ¡Ganada! ¡Me pagó el de la leche entre cerebros! ¡Portisher! ¿Por dónde mías lo están viniendo? Tú has querido matar a mí, ¿no? ¿Quieres matarte, chico de oro? Vete, por qué, vete ¡Vete! ¡Ya! Policía 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 Muy bien, muy bien, muchachos ¿Que me muero? ¿Que me muero? ¿Que me muero? Vamos a pasar en esta parte Y vamos a dejar este capítulo aquí De Año 51 La voz ¡Centro de mando! ¡Aquí bravo! ¡Hemos llegado al sector azul y esperamos órdenes! ¡Bravo, aquí mando! El equipo Delta envió un informe de situación al centro de comunicaciones Pero la red está inactiva y no tenemos acceso al mismo Necesitamos ese informe Estoy transmitiendo las coordenadas al centro de comunicación Si Delta no está en ese lugar Corrijan el informe de situación e informen ¡Recibido, centro de mando! ¡Bravo, corto! Muy bien, equipo Ya no ha habido al comandante Encuentren ese punto de comunicaciones Ok ¿Por qué vienen yo para... Oh, ah, por mí ¡Vamos, vamos, vamos! Detrás ¡Buenos, venos! ¡Poly shit! ¿Qué tenemos? ¡Sí, señor! ¡Mira, carajo! ¡Poly shit! ¡Joder! ¡Que me cago en todo! Ok Apuñete, libro, listo Digo, apuñete, apuñete, libre ¡Carajo, joder, joder! ¿Qué quieres conmigo, hombre? ¡Vente, pues levántate, levántate! Ok ¡Eso, capitán! Dentro de mando Aquí, Bravo Hemos recuperado el informe de situación de Delta Enviando Bravo Parece que lo último que inventaron los Delta Fue hacerse fuertes en la instalación de pruebas Y realmente resistir allí hasta ser relevados Vayan y encuéntrenlos Centro de mando, corto En marcha Encontraremos a los Delta Y luego saldremos de aquí ¿Se ha por la escopeta? ¿Dónde encuentra aquí una escopeta? ¡A la izquierda! ¡Joder! Tiene que irse con el... ¡Joder! 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 ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! ¡He matado a todos! ¡He matado a todos! Joder, que me han asustado ¿Qué tenemos aquí? No me jodas Déjame disfrutar un momento He encontrado un lindo escoper Un lindo escoper, sí señor Ok, vamos Misión Escapeta de misión contenta Hola Joder, 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 joder Ahora sí se ha buscado un escopetazo Aparezcan basuras Tengo algo para ustedes No, 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 no No, no, no Toma un carajo Toma Quítate de mí Yo voy a esconder el carajo Yo Qué macho peludo Es un frasco de apuros ¿Qué es eso? Acá no hay ni siquiera Balas En la postura Escapeta carajo Yo voy a escopetar Escapeta de mis carajos Cuidado con el balcón Joder, que me encanta Ahora sí tengo dos bebés ¡Ahora sí tengo dos bebés! ¡Vamos! ¡Enemigo! ¡Vamos! ¡Me están disparando! ¡Socorro! 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 Pensé que estábamos perdidos. Nos habéis salvado el culo. Os debemos una. Ya pues ven. ¡De acuerdo! ¡Sigamos adelante! ¡Vamos! ¡Aaah! Oh, me lo hizo para la pistola Vale, 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 vale Joder Ya para, para Joder Basura ¡Maldita sea, las basuras, las basuras! ¡Hoy tu basuras, las basuras! ¡Hoy tu basuras, las basuras! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy tu basuras! ¡Hoy tu basuras, las basuras! ¡Hoy tu basuras, las basuras! ¿Todo bien? ¡Sí, todo despejado! Base completamente sellada todo el personal de seguridad presentese de inmediato a los barímetros designados Tengo un escopeto por ustedes, perrazo Ya no hay que ver que vaya yo, ¿no? Venga, 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 venga Has muerto, pinche culero, aprende a papi Aguanta, que le has caído Que se aguante, carajo Escopeta, puro escopeta No me gusta ¡Que te aguantes ahí! Carajo ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? No te puedes aguantar unos momentos ¿Cómo voy a poder hacer eso? No, pues, concha, tu madre Vamos ¡Joder! ¡Que me asustan, malditos! ¡Joder! Yo tengo que cagar y todo eso ¡Vamos a tenerla! Pinche culero Si te puedo aguantar un momento Sería genial, imbécil Eh, hay full tarjetas ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta? ¿O esta? Aquí Pendejo ¿Dónde está esta tarjeta de seguridad? ¡En mi culo, pendejo! ¿Entendiste? Sí, señor ¿Pero aquí ¿Pero aquí tenemos muchas? ¡Coul! ¡Me estás desbordando! ¿Dónde está esta tarjeta? ¡En mi culo! ¿Entendiste? ¡En mi culo! ¡Ahí vuelan, muchachos! ¡Aguánteme las cartas! ¡Joder, te voy, pendejo! ¡Joder, pendejo! ¡Ok! ¡Aquí hay un culo, pendejo! ¡Toma! ¡Joder! ¡Aquí hay un culo, pendejo! ¡Aquí hay un culo, pendejo! ¡Aquí hay un culo, pendejo! ¡Mayán cuidado! ¡Joder, pendejo! ¡PA! ¡Joder! ¡Cuántos faltas aquí? Cállate No aguanto más Toma Y bueno chicos Este ha sido Área 51 Primer capítulo que voy a subir yo Los controles están arriba pero no conseguimos Acercarnos a ellos Pausa Y bueno chicos espero que les haya gustado mucho Este capítulo de Área 51 Y entonces Os quiero mucho Un abrazo Y hasta la siguiente Chau chau